Daima está haciendo una locura. La verdad es que está generando unas expectativas y un amor en el público que hacía tiempo que no se veía, pero era predecible para mí. Dragon Ball tiene muchos elementos que la hace inolvidable y claramente la gente iba a amar Daima como se lo merecía, pero entre todos los fanáticos hay un grupo de gente que no entiende cómo es que Daima está enamorando tanto a la gente y provoca tantas cosas positivas. Es por eso que yo hoy les voy a explicar qué es lo que hizo Daima para volverse actualmente el anime más esperado por todos y el que más amor del público consigue. ¿Están existiendo haters de la serie? Sí, lo están existiendo, pero esas personas la critican porque no entienden lo que trata de Dragon Ball y lo buena que es la obra hasta el momento. Porque sí, van dos capítulos y los dos capítulos han sido muy buenos y a los fans de la serie nos han mantenido enamorados. Es por todo esto que hoy les voy a presentar el qué es lo que hizo Dragon Ball Daima para ser tan exitoso y romper tanto el internet. Pero antes de comenzar el video, debo pedirles dos cosas. La primera es suscribir al canal, saben que eso es mucho, muy importante y que eso me llegue a este proyecto y se creciendo cada día más. Y la serie que me decían en todas mis redes sociales o a que están en pantalla de esta descripción, así te la llevan mucho más cercana conmigo. ¡Listo! Ahora si no, pero hace tiempo y comencemos. Dragon Ball Daima estrenó su primer capítulo justo al mismo tiempo que sale oficialmente el Dragon Ball Z Sparking Zero. Sí, es cierto que hubo una edición premium que le permitía a los jugadores que la compraran jugarlo desde 3 días antes. Pero la realidad es que esa edición está como 30 dólares más caras y para muchas personas, principalmente el ATAM, no es muy accesible eso. Así que la mayoría pudo disfrutar del juego al mismo tiempo que salía Daima y la verdad fue un mix de emociones tremenda. ¿En qué apoya Daima o en qué ayuda Daima que su estreno sea junto a la salida del Dragon Ball Z Sparking Zero? Simple, a que los fans estaban esperando ese juego con locura. Y la verdad es que el juego está bastante bien. Las mecánicas son interesantes, la cantidad de personajes seleccionables son muchísimos y se disfruta mucho jugando. Sí, hay un par de personajes que están rotísimos, pero siempre pasan los Tenkaichi. Así que como jugador, cuando terminás de jugar, sentís como una necesidad de seguir ligado al mundo de Dragon Ball. Y que justamente cuando apagues la consola o cierres el juego en la computadora, tengas recién salido del horno. El capítulo de Daima para los consumidores es una cosa nunca antes vista y que se disfruta el doble. Los productores de Daima claramente eligieron esta fecha de estreno sabiendo que el fanatismo por Dragon Ball iba a estar por las nubes. Además de que todos íbamos a estar re-hypeados por ver algo más de la serie. Así que que saliera el anime junto al lanzamiento del juego fue una jugada maestra por parte del estudio de animación. Además una cosa, no recuerdo que nunca se haya estrenado un juego de anime junto a una serie de anime que llevaba desde 2017 sin darnos nada de animación de la franquicia. Porque Super terminó por 2017 y desde ahí no hubo nada de animación excepto películas. Así que que de la nada saliera esto fue una locura y dejó a más de uno enamorado. Jugar Sparking 0, apagar la Play y ponerte a ver el capítulo estreno de Daima es un privilegio que tenemos que valorar. Hay una cosa que es innegable. Aún sigue fresca la herida de la noticia de Toriyama. Todos estamos muy encariñados con su trabajo y su deceso tan repentino nos dejó a todos shockeados y es una noticia que aún sigue oliendo. Es por eso que en cierta forma nos refugiamos en todos los productos de Dragon Ball para tratar de recordarlo de alguna u otra manera. Y es ahí que la salida de Daima juega un rol fundamental. Todo lo que hay posteriormente al deceso de Toriyama nos lleva indirectamente a Daima. Porque es el último producto oficial de Dragon Ball en el que él estuvo partícipe y además otro elemento. Él participó y no fue que simplemente miró cuatro bocetos y dijo sí, denle con esto. Sino que según ciertas entrevistas su rol no fue mínimo para nada. Todo lo opuesto. Él estuvo creando historia, diseñando personajes y bastante inmerso en todo el lore que va a tener esta historia con el mundo de los demonios y demás. Todos sabemos que Toriyama era un tipo súper creativo que siempre quiso estar de manera directa relacionada a los proyectos de Dragon Ball. Es por eso que ver que su último proyecto, Dragon Ball Daima, se estaba estrenando y todos nosotros lo podemos disfrutar semana a semana. Claramente vamos a verlo. No simplemente por nosotros y porque amamos a la franquicia. Sino que por Toriyama para que de cierta forma siga presente. Hay una cosa que no se puede evitar y esa es relacionada a Daima con Toriyama día sí día también. Y la verdad, nosotros no somos robots. Tenemos sentimientos y el tener un producto que el mismísimo Akira estuvo trabajando en él hasta sus últimos días es algo que claramente no vamos a obviar y lo vamos a tener súper presente. Daima es lo último de Akira y claramente es algo que nos va a recordar a él todas las semanas si Dios quiere. Y eso lo tenemos que agradecer. Otra cosa que se debe hablar para el éxito de Daima es lo popular que es Dragon Ball a nivel mundial. Yo sé que con esto los fans de One Piece van a llorar, patalear y se van a poner súper llorones por cualquier cosa que diga. Pero la verdad es que Dragon Ball es el anime más universal de la historia. Es el anime y manga más conocido y querido por todos y que justo se estrena un anime nuevo de Dragon Ball completamente original que las personas puedan disfrutar, se veía venir a kilómetros que iba a ser exitoso. ¿Ustedes recuerdan películas como la de Broly o la de Super Hero? Ambas porque fueron exitosas y justamente su trama era la típica de todas las historias de Dragon Ball. Simple, porque justamente es Dragon Ball. Todo lo que salga de ella o sobre ella, que tenga una temática sencilla y que no complica a nadie, nos va a encantar y va a enamorar al público. Hay gente que en la actualidad está criticando a Daima con los dos capítulos que salió, porque dicen que solamente juega con la nostalgia y que es lo mismo que venimos viendo de Dragon Ball en toda la historia. Y sí, da, claro que sí. No sé qué estaban esperando, que Dragon Ball fuera distinto, que hiciera una fórmula nunca antes vista. Señores, eso no va a cambiar, es el Dragon Ball de siempre. Ya la franquicia lleva demasiados años con esta forma de trabajar muy clara y obviamente no va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque así funciona, de esta forma funciona la fórmula y es imposible que Dragon Ball cambiara algo y menos con algo de este estilo. Además, sí está cambiando un poquito la fórmula, porque como les explicaré en el análisis del segundo capítulo de Daima si os quiere, el tema de volverse niños lo están trabajando mejor y eso se agradece. Todo producto de Dragon Ball va a funcionar porque justamente tiene el nombre de Dragon Ball en él y es la marca más universal de la historia. Hay que ser realistas acá en algo, Dragon Ball Super con su anime, manga y películas dejó el hype por la franquicia muy arriba. El anime de Super terminó hace como 7 años, no han sacado ninguna continuación aún y las personas la esperan como enfermitos. Después, su manga está en hiatus desde el trágico deceso de Toriyama y ahí pasó lo mismo, hay muchísima gente que está esperando la continuación del manga. Después están pelis como la de Super Hero, mucha gente la amó y esperó más de ello. Es por eso que con Daima, como único producto oficial que continúe la historia de esto o que nos brinde algo nuevo de lore, claramente iba a ser recibida de buena manera y nos iba a dejar a todos enamorados. Yo soy un fanático empadernido de Dragon Ball, ustedes lo saben, tiene muy presente todo lo que representa para mí la obra y por eso desde que supe lo que iba a tratar Daima me sentí muy identificado y con ganas de que saliera de una vez y cuando al fin se dio, ¿saben qué pasó? Se estrenó y me cantó todo lo que salió hasta ahora. Porque entiendo Dragon Ball y porque estoy hypeado con la franquicia. Quiero que continúe el manga de Super, estoy deseoso de saber cómo van a derrotar a Black Freezer y en qué va a quedar el entrenamiento de todos los personajes poderosos. Pero hay cosas que muchos no entienden y eso es, que por más que sientas que Daima estaba así y no aporta nada nuevo a la serie, lo estás viendo desde un punto de vista erróneo. Porque la sola presencia de ese mundo de demonios no solo no altera el canon, sino que además no deja ningún drama en lo que refiere a la historia y además, si hay un pequeño error de continuidad, que llores por eso me parece una exageración, el hype que hay por algún producto oficial de Dragon Ball es tremendo de que todos los medios que continuaban la historia se pararon. Y con la salida de Daima, todo eso se solucionó. Es por eso que yo les digo, disfruten Daima y déjense de joder. De nada por el consejo. Bueno, quería hacer este video para hablarles del por qué el primer capítulo de Daima fue tan exitoso y por qué hay tanta gente que está hypeada con la serie. Si Dios quiere, les voy a traer ya la review del capítulo 2 de Daima porque lo vimos hace poco todos juntos y fue una locura. Me está encantando todo el producto, creo que es una de mis series favoritas actuales. ¿Y yo qué les voy a decir? Soy fan de Dragon Ball, me hypeo con cualquier cosa que haya y más si estaba relacionado aquí a Toriyama. La verdad es que Dragon Ball Daima arrancó con el pie derecho y Dios quiera que siga así porque toda producción de Dragon Ball nos encanta, somos muy fanboys, somos muy básicos y nos enamoramos de cualquier cosa que tenga el nombre de Dragon Ball. Además, el Sparking Zero está muy bueno y eso es otro punto que debemos valorar. Pero bueno, quiero saber sus opiniones en los comentarios que me digan para ustedes por qué está triunfando tanto este anime en estos días. Yo, si Dios quiere, los voy a estar leyendo. Pero bueno, yo ahora me retiro. No sean antes, pero siempre que me sigan en redes sociales que saben que eso me ayuda mucho, que compartan el video que saben que eso también me ayuda mucho y que se suscriban al canal que eso permite que este proyecto vaya creciendo cada día más. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, perdón, lindo que Dios le me diga ahí. ¡Sanara!